¡Qué bendición poder saludarlos, queridos hermanos y amigos de nuestro canal En Las Manos del Maestro! Hoy quiero compartir con ustedes un mensaje que sé que tocará sus corazones y sus almas. Hoy quiero entregarles un antídoto, el antídoto para sanar las heridas del alma. Sí, porque todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos experimentado dolor, tristeza o esas heridas profundas que parecen no sanar. Pero hoy quiero decirles que hay esperanza y Dios tiene la solución perfecta para cada una de esas heridas. Apreciado oyente, Dios conoce cada rincón de nuestro ser, cada lágrima que hemos derramado y cada suspiro de nuestro corazón. Él sabe que a veces las heridas del alma son las más difíciles de sanar, porque no se ven a simple vista, pero duelen profundamente. Sin embargo, nuestro Dios es un Dios de sanidad y restauración. No hay herida tan grande que Él no pueda curar, ni dolor tan profundo que su amor no pueda alcanzar. Hoy quiero invitarte a que abramos nuestros corazones y permitamos que el bálsamo de su amor nos sane por completo. El libro de Salmos nos ofrece una verdad reconfortante en el Salmo 147, verso 3. Esta promesa es un recordatorio de que Dios no solo ve nuestro dolor, sino que también se involucra activamente en nuestra sanidad. Él no nos deja solos en nuestro sufrimiento, sino que se acerca a nosotros con ternura, vendando cada herida con su amor y compasión. Es un Dios que no se aleja de nuestro dolor, sino que lo toma en sus manos y nos ofrece consuelo. ¿Has visto alguna vez un jardín que ha sido descuidado, donde las flores han comenzado a marchitarse y el suelo se ha endurecido? Sin embargo, cuando el jardinero llega y comienza a trabajar, regando, podando y cuidando con esmero, ese jardín vuelve a florecer, recuperando su belleza. Así es nuestra alma en las manos de Dios. Él es el jardinero de nuestras vidas, que viene a sanar, a restaurar y a hacer florecer nuevamente lo que parecía perdido. A veces, las heridas del alma provienen de experiencias que no entendemos, de relaciones rotas, de palabras hirientes o de sueños no realizados. Pero quiero que sepas que Dios está contigo en cada una de esas situaciones. Él no solo entiende tu dolor, sino que tiene un propósito en medio de Él. Cada herida es una oportunidad para acercarnos más a Él, para experimentar su amor de una manera más profunda y para permitir que su poder sanador transforme nuestras vidas. Es importante recordar que el antídoto para las heridas del alma no se encuentra en las cosas de este mundo, sino en la presencia de Dios. A veces buscamos alivio en lugares equivocados, pero el verdadero consuelo viene solo de Él. Como un río que fluye con agua fresca, su amor es capaz de refrescar nuestras almas cansadas y de sanar las heridas más profundas. Todo lo que necesitamos hacer es abrirnos a su amor y dejar que Él haga su obra en nosotros. Quizás te has sentido solo en tu dolor, pensando que nadie comprende lo que estás pasando. Pero quiero recordarte que Dios te ve, te conoce y te ama más de lo que puedes imaginar. Él es el mejor amigo que jamás tendrás y está siempre dispuesto a escucharte y a caminar contigo en medio de tus luchas. No importa cuán profundo sea tu dolor, su amor es aún más profundo y su deseo es que experimentes la plenitud de su paz y sanidad. Un buen ejemplo de esto es cuando un niño se cae y se lastima. Puede llorar y sentir que el dolor es insuperable, pero cuando corre a los brazos de su padre o su madre, encuentra consuelo y seguridad. De la misma manera, Dios está esperando con los brazos abiertos para consolarte y sanar tus heridas. No importa cuán lastimado te sientas, en sus brazos encontrarás el consuelo y la sanidad que tanto anhelas. A veces es necesario perdonar para poder sanar. Las heridas del alma a menudo están ligadas a situaciones de rencor, resentimiento o falta de perdón. Pero Dios nos llama a perdonar, no porque la otra persona lo merezca, sino porque el perdón es el primer paso hacia nuestra propia sanidad. Cuando perdonamos, liberamos el poder sanador de Dios en nuestras vidas y comenzamos a experimentar la libertad que sólo Él puede dar. Dios no sólo sana nuestras heridas, sino que también las usa para su gloria. Cada cicatriz es un testimonio de su poder y su fidelidad. Lo que el enemigo quiso usar para destruirnos, Dios lo transforma en un testimonio de su gracia y su amor. Así que no te avergüences de tus cicatrices, porque ellas son la evidencia de que Dios ha estado obrando en tu vida y ha sanado lo que estaba roto. ¿Quieres permitir en este momento que Dios sea el sanador de tu alma? ¿Estás listo para entregarle cada herida, cada dolor y permitir que su amor te restaure por completo? Porque si lo estás, hoy es el día para experimentar su sanidad. Dios está aquí, dispuesto a vendar cada herida, a restaurar lo que se ha perdido y a darte una nueva esperanza. Por favor, inclina tu rostro y oremos juntos. Amado Padre Celestial, nos acercamos a ti con corazones quebrantados, sabiendo que sólo tú puedes sanar las heridas profundas de nuestras almas. Venimos ante tu presencia, buscando el consuelo y la restauración que sólo tu amor puede brindar. Señor, te pedimos que derrames tu gracia sobre nosotros, que toques cada rincón de nuestro ser, donde el dolor ha dejado cicatrices, y que nos llene de tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Padre, reconocemos que las heridas del alma a veces son invisibles, pero tan reales como las físicas. Hay dolores que llevamos en lo más profundo de nuestro corazón que sólo tú conoces. Amado Dios, le pedimos que traigas sanidad a esas áreas ocultas, que nos liberes de todo peso y que nos des la fuerza para perdonar, soltar y avanzar hacia la libertad que tú nos ofreces. Padre amado, te pedimos que nos ayudes a entregar cada herida en tus manos, confiando en que tú eres el sanador de nuestras almas. Sabemos que en tu presencia encontramos la verdadera sanidad, que no se limita a lo físico, sino que transforma nuestro interior. Dios amado, te pedimos que nos llenes de tu amor incondicional, que nos rodees con tu misericordia y que nos renueves en lo más profundo de nuestro ser. Señor Jesús, te rogamos que nos des la paz que tanto necesitamos, esa paz que sólo tú puedes dar. En medio del caos y del dolor, te pedimos que seas nuestro refugio, nuestra fortaleza y nuestro consuelo. Padre santo, permite que nuestras almas descansen en tu presencia, que podamos sentir el abrazo de tu amor, que sana y que restaura todo lo que está roto dentro de nosotros. Señor amado, sabemos que las heridas del alma pueden dejarnos atrapados en el pasado, pero hoy te pedimos que nos liberes, que cortes toda cadena que nos impida avanzar. Padre, queremos caminar en la libertad que tú nos ofreces, queremos dejar atrás todo lo que nos ha lastimado y abrazar la nueva vida que tienes para nosotros. Dios, danos el valor para dejar ir, para sanar y para ser renovados por tu espíritu. Padre santo, te pedimos que llenes nuestro corazón de esperanza, que no permitas que el dolor nos robe la alegría de vivir. Señor, en medio de nuestras luchas, ayúdanos a recordar que tú estás con nosotros, que nunca nos dejarás ni nos abandonarás. Amado Dios, te pedimos que seas nuestra luz en la oscuridad, que guíes nuestros pasos hacia la plenitud de tu paz y de tu amor. Dios amado, te rogamos que nos des un espíritu de perdón, que nos ayudes a liberar todo rencor, toda amargura y todo resentimiento que pueda estar impidiendo nuestra sanidad. Padre, queremos ser libres, queremos vivir en el gozo y en la paz que sólo tú puedes dar. Señor Jesús, te pedimos que tome nuestro dolor y lo transformes en un testimonio de tu gracia y tu poder sanador. Padre santo, sabemos que en tus manos nuestras heridas pueden convertirse en cicatrices que cuentan una historia de redención. Señor, te pedimos que uses nuestras vidas para mostrar tu gloria, que lo que el enemigo quiso usar para mal, tú lo transformes para bien. Dios amado, te agradecemos porque sabemos que estás obrando en nosotros, sanando, restaurando y trayendo nueva vida. Padre amado, te pedimos que nos ayudes a confiar en tu proceso, que aunque no veamos la sanidad inmediata, sepamos que tú estás trabajando en nuestro interior. Danos paciencia, fe y esperanza en medio de la espera. Dios, te entregamos todo nuestro ser, confiando en que tú eres el autor y consumador de nuestra fe y que completarás la obra que has comenzado en nosotros. Amado Dios, te pedimos que nos des la sabiduría para buscarte en medio de nuestro dolor, que podamos encontrar en tu palabra la medicina para nuestras almas. Señor Jesús, te rogamos que nos reveles tu amor de una manera nueva, que podamos experimentar tu presencia de una forma tangible y sanadora. Padre, queremos caminar en la plenitud de tu paz, sabiendo que en ti encontramos todo lo que necesitamos. Padre Santo, te pedimos que tu amor sea el bálsamo que cure cada herida, que sane cada recuerdo doloroso y que restaure cada área de nuestra vida que ha sido afectada. Señor amado, te pedimos que nos llenes de tu Espíritu Santo, que nos renueves y que nos transformes de adentro hacia afuera. Dios, te damos gracias porque sabemos que en tu presencia hay plenitud de gozo y sanidad para nuestras almas. Tú no estás solo en esta batalla. El Señor está contigo en cada paso, guiándote, sosteniéndote, amándote. En medio del ruido y las preocupaciones, hay un mensaje especial para ti. En el viaje de la vida, muchas veces podemos sentirnos como si camináramos solos por un sendero lleno de sombras y obstáculos. Es en estos momentos donde la presencia de Dios se manifiesta de maneras inesperadas, sutilmente, pero siempre constante. No como una figura lejana y abstracta, sino como esa fuerza que te sostiene cuando crees que vas a caer. Esa voz que te anima cuando todo parece estar en silencio. Es esencial reconocer la belleza en las pequeñas cosas, aquellas que a menudo pasan desapercibidas, desde el aire que respiramos hasta el canto de las aves. Cada detalle es una muestra del amor y el cuidado con el que el Creador ha tejido la tela de la existencia. Estas no son meras coincidencias, sino delicados recordatorios de que no estamos solos, de que somos parte de un diseño más grande y maravilloso. El desafío está en cambiar nuestra perspectiva. En vez de ver solo las dificultades, ¿qué tal si empezamos a buscar las bendiciones? Aunque algunas etapas de la vida pueden parecer insuperables, es precisamente en esos momentos donde se esconde la oportunidad de crecimiento, de transformación. La adversidad tiene el poder de sacar lo mejor de nosotros, de mostrarnos de qué estamos hechos y a quién pertenecemos. La dureza del corazón puede ser nuestra peor enemiga. Nos impide ver con claridad, nos aleja de nuestra esencia y nos desconecta de la fuente de toda esperanza. Pero la buena noticia es que siempre hay una elección. Podemos decidir ablandar nuestro corazón, abrirnos a la posibilidad de ser moldeados, de aprender, de crecer, de conectarnos de nuevo con ese amor que es la base de todo. Así que nunca subestimes el poder de la gratitud. El Salmo 103 nos invita a alabar, bendecir y agradecer siempre. Porque agradecer no es sólo reconocer las bendiciones, sino también conectarse con una actitud de humildad y reconocimiento. Ser agradecidos nos permite vivir en plenitud, valorar cada momento y encontrar significado incluso en las cosas más pequeñas. Por eso, en cada paso, en cada desafío, en cada risa y en cada lágrima, recuerda, tú eres amado, guiado y sostenido por el Señor. Y en esa certeza encuentra la paz y el propósito que tu alma anhela. Pues cada paso que damos, por muy lejos que parezca alejarnos, es en realidad una oportunidad para descubrir que la mano de Dios nunca nos deja. Él es la brújula que, aunque a veces no lo percibamos, siempre nos dirige hacia el hogar. Al reflexionar sobre el caminar cristiano, uno se da cuenta de una verdad inmutable. Aunque a menudo tratemos de seguir nuestro propio camino y a veces nos alejemos de la senda que Dios ha trazado para nosotros, Él jamás nos abandona. Su amor es tan inmenso y profundo que incluso cuando nos sentimos perdidos o confundidos, Su Espíritu Santo nos guía y nos alienta, dándonos la victoria sobre cualquier adversidad que enfrentemos. La alabanza es una expresión genuina de gratitud hacia Dios. Al elevar nuestras voces, reconocemos todo lo que Él ha hecho por nosotros. Sin embargo, es válido admitir que no siempre es fácil. Hay días en que nuestro cuerpo y mente se resisten a buscar la presencia de Dios, donde las distracciones del mundo nos impiden centrarnos en su palabra. Pero en esos momentos de debilidad, recordemos que tenemos un ayudador, el Espíritu Santo, que nos fortalece y nos guía. Jesús, a través de su Espíritu Santo, no solo nos conforta, sino que nos recuerda de la gracia que nos ha sido dada, además de su amor que nos rescató y nos transformó. Estar con Él es una travesía llena de altos y bajos, pero con un compañero constante, Jesús. La vida es, en muchos sentidos, una universidad espiritual. Con cada lección aprendida, con cada error cometido, somos moldeados, fortalecidos y guiados hacia un propósito mayor. Y en este proceso de aprendizaje, Dios, nuestro Maestro, siempre está a nuestro lado, perdonando, restaurando y empoderando. Así que, al iniciar un nuevo día, es fundamental dejar que Él tome el trono de nuestras vidas, que cambie la atmósfera y que su poder nos envuelva. Al hacerlo, no solo nos rendimos ante su majestuosidad, sino que también reconocemos su autoridad y soberanía sobre toda la tierra. En este caminar con Cristo, recordemos siempre que no importa lo imperfectos que seamos o lo difícil que parezca el camino, siempre tendremos al mejor guía, maestro y salvador a nuestro lado, Jesús. Amado hermano, te invito a unirte en un momento de oración, a abrir tu corazón y conectar con lo divino. No importa cuán grande o pequeña sea tu petición, Dios siempre está listo para escuchar. Juntos, encomendemos nuestras inquietudes, agradezcamos las bendiciones y busquemos guía y fortaleza. unamos nuestras voces y sentimientos en este espacio sagrado de comunión y esperanza. Oremos. Padre celestial, con mis brazos elevados ante ti, reconociendo que tu alegría es la esencia que da vida a mi espíritu, al alabarte me encuentro con ese reino sobrenatural que inunda cada rincón, cada espacio. Cuando me llenas con tu presencia, siento mi alma y todo mi ser resonar con gratitud hacia ti. Alma mía, que no cese tu alabanza hacia el Señor. No quiero olvidar los múltiples beneficios que has depositado en mi vida. La salud en los momentos más desesperados, el aliento vital en mis momentos más débiles y la fuerza rejuvenecedora que proviene solo de ti. Te doy gracias, Señor, porque tu poder sanador ha sido manifiesto en mi vida, eliminando cada enfermedad y dolencia. Declaro y creo con firmeza en tus promesas de restauración y salud. Además, quiero tomar este momento para agradecerte por las bendiciones diarias que a menudo pasan desapercibidas, el techo que me protege, el descanso reparador que me brindas y el regalo de un nuevo amanecer. Te agradezco, Señor, por mi familia. A pesar de los desafíos y desacuerdos, tú eres nuestro centro y la razón por la cual seguimos adelante unidos. Y no solo por la familia de sangre, sino también por aquellos que sin compartir un lazo biológico se han convertido en pilares fundamentales en mi vida. Aquellos amigos que son como hermanos para mí, los vecinos siempre dispuestos a extender una mano amiga y cada individuo que aporta algo especial a mi vida diaria. También quiero agradecerte por siempre estar a mi lado en los momentos difíciles, porque eres un Dios que conoce cada uno de nuestros dolores, nuestras luchas y siempre ofreces consuelo. Gracias por ser el refugio constante en medio de la tormenta. Dios amado, te agradezco infinitamente porque comprendes las tempestades que se desatan en mi ser y nunca me reprochas ni me juzgas. Tú, en tu infinito amor, compartes mis penas, lloras conmigo, me abrazas en mi soledad y te mantienes a mi lado sin importar cuántas veces te fallo. Tú eres mi fiel pastor, el que cuida, sana, restaura y me lleva a la victoria ofreciéndome un refugio donde mi alma encuentra consuelo y esperanza. No quiero pasar por alto ni uno solo de los dones que has depositado en mi vida. Me has equipado con medios y habilidades. Has bendecido mis manos permitiéndome avanzar hacia mis sueños y objetivos. Has lavado mis transgresiones, has sanado mi interior otorgándome vida plena. Gracias, Padre, porque envuelves mi existencia con tu amor y compasión. Provees para mí y siempre velas por mi bienestar protegiéndome de lo que no me beneficia. En ti renuevo mis fuerzas y muchos ven en mí la manifestación de tu presencia y tu poder. La alegría de tu salvación se refleja en cada aspecto de mi vida. Eres justo, defiendes a quienes sufren injusticias y revelas tu voluntad a tus hijos. Creo en tus promesas y en el poder de tu palabra sobre mí y mis futuras generaciones. Tú, Señor, gobiernas desde los cielos y tu dominio se extiende por toda la tierra. Me has ungido y por tu gracia soy bendecido y bendigo a otros. Ansío tu presencia cada día y deseo que a través del Espíritu Santo derrames tu gloria dondequiera que me encuentre. Confío plenamente en ti porque has prometido estar conmigo brindándome paz y protección. No temo a mis adversarios porque tú peleas por mí y me defiendes de todo mal. En tu nombre declaro victoria sobre cualquier obstáculo y ataque del enemigo. Sé que tu guardia angelical me rodea y que ninguna adversidad prevalecerá contra mí. En ti soy más que vencedor y todo lo puedo en Cristo quien me da la fortaleza. Con todo mi ser alabo tu santo nombre declarando tu grandeza y tu majestuosidad. Todo honor, toda gloria y toda alabanza sean para ti. ¿Has sentido alguna vez una sed tan intensa que parece que nada puede saciarla? Eso es lo que David sintió, pero no era por agua, era por la presencia de Dios. Así como buscamos aliviar nuestra sed física, ¿qué podemos hacer para aliviar la sed del alma? David, familiarizado con las pruebas y tribulaciones de la vida del campo, encontró una analogía poderosa en el ciervo. Un animal que en su más profunda desesperación busca cualquier rastro de agua para sobrevivir. Ese mismo desespero era lo que David sentía en su búsqueda espiritual. No era una sed pasajera, era un anhelo constante, una necesidad que consumía cada parte de su ser. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que hemos sentido una urgencia similar en nuestras propias vidas ya sea en la búsqueda de propósito, amor o aceptación? En la vida enfrentamos sequías de diferentes tipos. Pueden ser sequías emocionales donde nos sentimos desconectados de nuestros seres queridos o sequías profesionales donde nos sentimos atrapados sin progreso. Pero la sequía espiritual es quizás la más desafiante de todas. Es esa sensación persistente de que algo falta, una vacante que no puede ser llenada con placeres terrenales. El mensaje de David es claro. Así como no podemos ignorar nuestra sed física, no debemos ignorar nuestra sed espiritual. La Biblia en Salmos capítulo 42 versos 1 y 2 dice Esto es una llamada a la acción a buscar activamente ese vínculo con el Señor con una fuerza mayor que nos guía y nos da propósito. Y al igual que en las relaciones humanas donde la falta de conexión puede llevar al estrés y al alejamiento, nuestra relación con Dios también necesita ser nutrida. Necesitamos encontrar esos momentos, esos oasis en nuestras vidas para conectarnos, reflexionar y reenfocar nuestras energías espirituales. Por lo tanto, al reflexionar sobre este Salmo, debemos preguntarnos, ¿estamos atendiendo nuestra sed espiritual? ¿O estamos dejando que nuestras almas se marchiten en el ardor del día a día? Es un recordatorio de que así como el cuerpo necesita agua para sobrevivir, el espíritu necesita conexión y propósito para prosperar. Es hora de buscar ese manantial que sacie nuestra sed más profunda. Déjame contarte la siguiente historia. Una mujer descubrió que el silencio de las cuatro de la mañana era el momento perfecto para su conexión personal con Dios. En esas horas tempranas estaba rejuvenecida, sin distracciones y podía centrarse plenamente en su fe. No había llamadas ni ruidos de niños, todo estaba en calma, propicio para su comunicación con Dios. Mientras que otra persona eligió las horas nocturnas cuando sus hijos dormían, esta persona intentó por mucho tiempo tener sus momentos de reflexión por la noche, pero tras un día agotador, a menudo se encontraba demasiado cansada, llegando incluso a quedarse dormida mientras leía las Escrituras. Entonces se preguntó, ¿cuál será el momento ideal para conectarme con Dios? Decidió que las primeras horas de la mañana antes del ajetreo del día serían perfectas. Empezó a despertar temprano, disfrutando del silencio y ofreciendo su día a Dios antes de enfrentar el mundo. Desde entonces, cada amanecer ha sido una oportunidad para acercarse más a Él. Al levantarse, siempre agradece por un nuevo día y se prepara para sumergirse en la Palabra del Señor. Cuando esta persona busca tener un momento tranquilo con Dios, siempre elige música de adoración, siempre tiene su Biblia cerca, que es como su guía, y un cuaderno para escribir todo lo que siente o piensa en esos momentos. Además, tiene una lista donde anota todas las cosas por las que quiere orar, sobre todo, cuando alguien le pide que ore por algo en particular. Cada vez que añade algo a la lista, siente la importancia de hacerlo y se siente honrada de poder hablar con Dios sobre eso. Querido hermano, lo que realmente deseo compartirte es la idea de que si tienes el anhelo en tu corazón, siempre hallarás un momento para conectar con Dios. No es tanto sobre tener tiempo, sino sobre hacerlo, sobre elegir conscientemente, dedicar parte de tu día a esta conexión esencial. Todos estamos ocupados, inmersos en la rutina diaria, pero también todos tenemos la capacidad de decidir qué lugar ocupará Dios en esa rutina. Entonces, ¿por qué esperar? Si sientes ese llamado, ese deseo de fortalecer tu vínculo espiritual, no hay mejor momento que el presente. Te exhorto a que te hagas ese espacio, a que busques ese instante único y personal con Dios. Puede que descubras que es el bálsamo que tu alma necesita y podrías comenzar hoy mismo o incluso en este preciso instante. Paremos un momento y respiremos. No importa qué tan ocupado estés, siempre hay tiempo para una pequeña oración. Te invito a que te unas, juntos, pidamos, agradezcamos o simplemente charlemos con Dios. Es sencillo y puede marcar la diferencia en tu día. ¿Animas a intentarlo conmigo ahora? Oremos. Querido Dios, quiero empezar agradeciendo la paciencia y la gracia con la que siempre me recibes cada vez que busco comunicarme contigo a través de la oración. Mi momento de introspección siento tu llamado más fuerte y la resonancia de tus palabras en mi corazón. Pienso en la historia que contaste en Lucas capítulo 8 donde tú, como el gran sembrador, dispersas tus enseñanzas en diversos suelos simbolizando los corazones de la humanidad. Hay momentos en los que me he sentido como esas semillas arrojadas al borde del camino, donde las distracciones de la vida me alejan de tu sabiduría. Otras veces he sido comparable a las semillas en suelos pedregosos, acercándome a ti en momentos de crisis, pero sin la dedicación de cultivar una conexión profunda y constante. Además, admito que las inquietudes cotidianas, ya sean de trabajo, familia o amistades, han actuado como espinos, nublando mi visión y prioridades espirituales. Pido perdón, Señor, por no siempre darte el lugar central en mi vida, por permitir que las distracciones temporales oscurezcan la eternidad de tu amor y guía. Desearía tener la determinación y el corazón de las semillas que crecen en tierra fértil, aquellas que se nutren de tu palabra, florecen y comparten tu amor con el mundo. Quiero, con tu ayuda, cultivar un corazón receptivo y dedicado. Ayúdame a reenfocar mis prioridades, a no perderme en lo efímero y a reconectar con la profundidad de tu amor y propósito para mi vida. Con tu guía, espero crecer y fructificar, llevando la esencia de tus enseñanzas a cada aspecto de mi vida y compartiéndola con aquellos a mi alrededor. Dios mío, hoy te ruego que me des la oportunidad de corregir mis pasos y caminar de acuerdo a tus designios. Ayúdame a estructurar mi vida diaria, a identificar aquellas cosas o individuos que interfieren en mi relación contigo y bríndame la valentía para ponerlos a un lado y priorizarte a ti. El salmista lo expresó con claridad, mi ser ansía tu presencia, tu presencia es el refugio en el que encuentro consuelo, libertad y amor, un amor que trasciende cualquier otro. Hoy no vengo ante ti con peticiones personales o en favor de mi familia, mi propósito principal es sumergirme en la calidez de tu amor, saciar mi sed con el soplo renovador de tu Espíritu Santo. En ti encuentro un gozo incomparable y una felicidad eterna. Si bien los logros personales, los momentos felices con la familia y las vivencias con mis seres queridos son valiosos, entiendo que nada se compara con la plenitud que encuentro en ti. Ya sea en las primeras horas del día, en el transcurso de la tarde o al caer la noche, mi intención siempre será buscar ese espacio sagrado para comunicarme contigo y escuchar tu voz. gracias Señor porque en ti hallamos el verdadero significado del amor, la paz que calma todas las tormentas y la sustancia vital que nutre nuestro ser. Mi deseo es que este vínculo crezca y se fortalezca cada día. Querido hermano, no todo está perdido. Hoy el Señor quiere consolar tu alma afligida. Isaías nos recuerda las palabras consoladoras del Señor. Yo soy tu refugio en medio de la tempestad. ¿Por qué temblar ante simples mortales que no son más duraderos que el césped bajo tus pies? ¿Has olvidado a tu Creador, el gran arquitecto que diseñó los cielos y cimentó la tierra? No te pierdas en el temor perpetuo de aquellos que intentan aplastarte, aquellos que estaban atrapados en Babilonia por sus transgresiones, aquellas almas en pena, también oyeron la voz divina a través de Isaías en el capítulo 40. Da consuelo y esperanza a mi pueblo. Diles que han sido perdonados y que ha llegado la hora de su redención. Este es el mensaje del Dios que cuida y protege. El Salvador que prometió a Israel incluso antes de su exilio se manifestó en Ciro, el rey gentil de Persia. A pesar de no conocer al Señor, se convirtió en un instrumento de liberación, cumpliendo el propósito divino de traer a Israel de regreso a su hogar. Pero el mayor consuelo llega cuando antes de su partida Jesús promete a sus seguidores, aunque me vaya, no los dejaré solos. Regresaré y les enviaré un Consolador eterno. Él se refería al Espíritu Santo, nuestro refugio y guía. La promesa de un regreso jubiloso está escrita en el destino de aquellos que son redimidos por el Señor, llenos de alegría y liberados de sufrimiento. Porque, como afirma Isaías, soy yo el Señor quien te consuela. En este pensamiento encontramos la verdad más reconfortante. Si el Señor está con nosotros, nada puede ir contra nosotros. Qué poderoso es el amor y el consuelo de Dios. La vida da muchas vueltas y la historia de Israel es un claro ejemplo de ello. A lo largo del tiempo vimos cómo este pueblo pasaba por momentos buenos y malos y cómo Dios siempre estaba ahí para ellos como un padre que nunca abandona a sus hijos. Cada vez que volvían a su tierra sentían una felicidad enorme bajo la guía de líderes fuertes como Zorobabel, Esdras y Nehemias. Tenían grandes planes para reconstruir y mejorar todo lo que habían perdido. Sin embargo, como suele pasar cuando las cosas se ponían difíciles, algunos empezaban a desanimarse. En lugar de terminar el templo que era la casa de Dios, decidieron priorizar sus propios intereses y construir primero sus casas. Es un poco como cuando prometemos hacer algo importante, pero luego nos distraemos con cosas menos esenciales. El profeta Ageo lo notó y lo escribió para que todos pudieran ver el error que estaban cometiendo. Lo curioso es que aunque pasaran los años, el patrón se repetía, enfrentaban desafíos, le pedían ayuda a Dios, él extendía la mano, pero después con el tiempo se olvidaban de sus enseñanzas. Los profetas eran como los recordatorios de Dios diciéndoles que volvieran al buen camino, pero como suele pasar, no siempre escuchamos a quienes nos aconsejan también. Esta historia no solo es sobre Israel, también es sobre muchos de nosotros hoy en día. A veces creemos que somos invencibles y que no necesitamos a nadie, ni siquiera a Dios, pero tarde o temprano nos damos cuenta de que en los momentos más difíciles es cuando más necesitamos ese apoyo y consuelo que solo Dios puede brindar. Es una lección que no deberíamos olvidar en las buenas y en las malas es importante tener a Dios en nuestro corazón y en nuestra vida. Hoy puede que algunos de ustedes estén atravesando un momento realmente duro en sus vidas. Tal vez personalmente sientas que todo te va mal y que te encuentras en un callejón sin salida. O quizás las tensiones en tu hogar se han vuelto insoportables sintiendo sintiendo que el amor que había entre tú y tu pareja se ha esfumado y ya no pueden estar juntos. O puede que la presión venga por el lado económico con deudas acumuladas, un negocio que no va bien y una sensación de ruina inminente. No puedo adivinar cuál es tu batalla en este momento pero lo que sí puedo decir es que quizás todo esto se debe a un distanciamiento de Dios. Puede que por decisiones que hayas tomado te hayas separado de su luz y sin él es difícil hallar una alegría genuina y duradera. Por eso te animo a que vuelvas a buscarlo y encuentres en él la paz y el alivio que tu corazón anhela. Hoy te invito a hacer una pausa en tu ajetreado día y tomar un momento para conectar con Dios. No importa cuán lejos sientas que estás o cuánto tiempo haya pasado desde la última vez que te comunicaste con él. Dios siempre está esperando con los brazos abiertos listo para escucharte. La oración es ese puente directo ese canal íntimo que nos une a nuestro creador y es una herramienta poderosa para encontrar paz guía y consuelo. No necesitas palabras elegantes ni una fórmula perfecta solo necesitas sinceridad en tu corazón así que te animo a que cierres tus ojos inhales profundamente y permitas que tu alma converse con Dios. Es un paso simple pero puede cambiar tu día y tu vida. Oremos. Amado Dios y Creador en este momento vengo ante ti con un corazón cargado de angustia y desesperación. siempre ha sido testigo de mis luchas internas y de todo aquello que oculta mi corazón. Reconozco que me he alejado de ti buscando encontrar la felicidad en lugares y con personas equivocadas creyendo que podría llenar ese vacío que solo tú puedes colmar. Me equivoqué padre como el hijo que se fue de casa buscando placeres mundanos también me sumergí en festividades en vicios y en relaciones que no me aportaron más que tristeza. Creí erróneamente que podía encontrar alegría lejos de tu presencia pero tal y como le ocurrió al hijo pródigo las euforias momentáneas que experimenté resultaron ser efímeras y ahora enfrento las repercusiones de mis acciones impulsivas y de mis malas decisiones. Me siento derrotado señor de la misma forma que el hijo pródigo se dio cuenta de que quienes una vez le brindaron compañía lo abandonaron cuando más lo necesitaba así siento que las personas que me rodeaban solo estaban interesadas en lo que podía ofrecerles. Me siento desolado como si me hubieran dejado atrás aquellos que creí que se preocupaban por mí pero a pesar de mi dolor y mi desesperanza sé que tú nunca me has dejado solo en este instante te pido padre que me ayudes a reencontrarme contigo y a volver a tu camino de amor y de paz anhelo sentir tu presencia y saber que sin importar lo que haya hecho siempre puedo regresar a ti me presento ante ti en este momento con un alma lastimada y un corazón herido pero con la esperanza firme de que solo tú tienes el poder de sanarlo y transformar mi pena en gozo mis lágrimas en risas me arrodillo humildemente aceptando cada error que he cometido cada paso en falso y todos aquellos momentos en que dejé de escuchar tu voz y me alejé de tu sendero siento la pesadez de mis fallos y de haber olvidado tus enseñanzas reconozco como mi obstinación me ha llevado por caminos tortuosos y en este instante te imploro que en tu gran bondad puedas perdonar mi desvío y mis transgresiones estoy de fallecido señor mis pensamientos oscuros han cobrado fuerza llevándome a considerar que tal vez sería mejor rendirme porque siento que ya no puedo más pero en lo profundo de mi ser confío en que estás escuchando cada palabra cada súplica que sale de mis labios acepto tu perdón y me refugio en tu amor aunque te haya decepcionado quiero que sepas cuánto te amo y cuánto añoro tu protección y tu calor hoy con un corazón rebosante de humildad y esperanza recibo de nuevo tu bendición inagotable y tu gracia que a pesar de mis errores nunca cesa mi gratitud es inmensa al saber que en cada paso del camino estás allí proporcionándome la fortaleza y la determinación para seguir adelante para superar cada obstáculo y cada adversidad me sostengo en la creencia irrevocable de que aun cuando atravieso los desiertos más áridos o las noches más oscuras jamás permites que me sienta abandonado o perdido tengo la certeza de que para todos aquellos que te buscan con un corazón sincero y genuino tu amor y tu guía están siempre presentes brindando consuelo y dirección de lo más profundo de mi ser te doy gracias gracias por ser ese faro constante en mi vida por mostrarme la luz cuando todo parece sombrío con una fe renovada y un espíritu fortalecido te rindo honor y te alabo exaltando tu nombre y magnificencia la biblia dice no se inquieten por nada más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a dios y denle gracias el señor nos invita a acercarnos a él con nuestras preocupaciones y a confiar en su sabiduría y cuidado la ansiedad especialmente por cosas desconocidas solo sirve para alejarnos de la paz que dios desea para nuestras vidas por supuesto es esencial cuidar de nuestra salud y buscar atención médica cuando es necesario pero no debemos dejar que el miedo y la ansiedad gobiernen nuestros corazones en lugar de dejarnos llevar por la preocupación podemos acudir a dios en oración pidiendo claridad paz y dirección además es vital recordar que nuestro valor y propósito en la vida no están determinados por nuestra salud física sino por nuestra relación con dios y nuestra fe en él debemos recordar que nuestro cuerpo es templo del espíritu santo así que en lugar de saturarnos con información médica que nos lleve a conclusiones precipitadas busquemos llenarnos del espíritu de dios quien nos brinda fortaleza paz y sabiduría en medio de la incertidumbre recordemos que dios conoce cada detalle de nuestra vida cada célula de nuestro cuerpo y en él encontramos nuestro refugio y fortaleza finalmente en lugar de preguntarnos con miedo sobre la ubicación de una enfermedad en nuestros órganos o la gravedad de un dolor busquemos la presencia de dios y permitamos que su paz sobrepasa todo entendimiento guarde nuestros corazones y mentes en cristo jesús el poder de la palabra de dios no es sólo una cuestión de fe sino que ha sido confirmado por generaciones de creyentes que han experimentado transformaciones en sus vidas al sumergirse en las escrituras en proverbios capítulo 4 el verso 22 se dice que las palabras de dios son vida para quienes las encuentran y salud para todo su ser aquí salud no se refiere únicamente a la salud física sino también a la salud emocional y mental las palabras que consumimos y meditamos realmente tienen el poder de influir en cómo nos sentimos y en cómo vemos el mundo al igual que un cuerpo físicamente activo se beneficia de una dieta nutritiva nuestra mente y nuestro espíritu también requiere alimento y no hay mejor fuente que la palabra de dios cuando nos sentimos abrumados por preocupaciones o temores es fácil dejarnos llevar por pensamientos negativos y autodestructivos sin embargo al sumergirnos en las escrituras podemos renovar nuestras mentes y reemplazar esos pensamientos dañinos con promesas divinas y verdades eternas así que en esos momentos de incertidumbre y temor ¿por qué no probar algo diferente? en lugar de buscar síntomas en línea o discutir tus peores temores con amigos abre la biblia o activa una aplicación de la biblia en audio deja que las verdades de dios calmen tu espíritu el salmo 119 verso 105 dice tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz en mi camino permítele a esa luz disipar la sombra de la duda y el miedo en tu vida la paz que proviene de conocer y entender la palabra de dios es insustituible no es una paz superficial basada en circunstancias sino una paz profunda que sobrepasa todo entendimiento es una paz que se arraiga en el conocimiento de que no importa lo que enfrentemos en la vida no estamos solos y somos profundamente amados por un dios que tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros por lo tanto te animo a que sumerjas tu mente y tu corazón en las escrituras que las promesas y verdades de dios sean el bálsamo que alivie tus preocupaciones y que su palabra se convierta en la fortaleza y guía en cada paso de tu camino te invito a que juntos podamos vencer esa preocupación que te aturde en estos momentos buscando a propósito un estado mental de paz a través de esta oración amado padre celestial en la quietud de este momento vengo ante ti reconociendo tu soberanía y tu amor infinito por mí me regocijo al recordar que cada palabra en la biblia es un testimonio de tu fidelidad y de cómo cuida de tus hijos tu palabra es un bálsamo para mis preocupaciones y una guía en tiempo de incertidumbre cuando deposito toda mi confianza en ti siento como las cadenas del miedo y la ansiedad se rompen te agradezco por ser mi refugio y mi fortaleza por ser ese lugar seguro al que puedo acudir en medio de las tormentas de la vida en días donde la preocupación intenta nublar mi mente y los temores intentan inquietar mi corazón es tu verdad la que me recuerda que no estoy solo porque incluso cuando los caminos parecen oscuros tu luz brilla mostrándome la dirección correcta señor en los momentos en los que enfrento síntomas o problemas de salud que no comprendo busco tu sabiduría y tu paz primero si es tu voluntad te ruego que elimines estos síntomas y restaures completamente mi salud pero si hay algo que necesito aprender o un camino que debo tomar dame señor la claridad y la fortaleza para hacerlo segundo si estas molestias son signos de que debo hacer cambios en mi vida otórgame la determinación y la sabiduría para buscar y seguir soluciones naturales o ajustes en mi vida diaria y tercero si es esencial acudir a manos expertas guíame hacia los médicos adecuados llenos de compasión y habilidad y otórgales discernimiento para identificar y tratar cualquier problema que pueda existir recuérdame recuérdame siempre señor que aunque las circunstancias cambien tu amor y tu propósito para mi vida permanecen constantes gracias por escuchar cada oración por ver cada lágrima y por sostenerme en cada paso del camino deposito cada ansiedad cada preocupación y cada temor en tus manos sabiendo que tú trabajas todas las cosas para el bien de los que te aman con un corazón lleno de gratitud y con una fe renovada te presento esta oración en el poderoso y sanador nombre de Jesucristo amén y amén en la sombra de tus dudas en el valle de temor